Juan Urdangarín, el hijo mayor de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, siempre ha sido una figura de interés público. A pesar de sus esfuerzos, eventos recientes lo han vuelto a poner en el ojo público, lo que ha generado preocupación y especulaciones sobre su bienestar. Los medios de comunicación internacionales se han centrado en la actitud seria de Juan, especialmente durante sus últimas apariciones públicas. Su naturaleza reservada se ha convertido en una fuente de análisis y algunos sugieren que refleja luchas personales más profundas. Este intenso enfoque en un joven que claramente valora su privacidad plantea interrogantes sobre los límites entre el interés público y la intrusión personal. Si bien la vida de Juan ha estado marcada por la prominencia de su familia, en gran medida ha logrado mantener un perfil bajo. El resurgimiento reciente de la atención de los medios destaca los desafíos que enfrentan los hijos de figuras públicas. Las recientes apariciones públicas de Juan Urdangarin se han recibido con una ráfaga de especulaciones en los medios. Su expresión seria, capturada en innumerables fotografías, se ha convertido en una prueba de Rorschach para aquellos ansiosos por interpretar su estado de ánimo. La boda de Teodora de Grecia, un evento significativo en los círculos reales europeos, vio a Juan acompañando a su madre, la infanta Cristina. Su presencia, aunque aparentemente obligatoria, se convirtió en un punto focal para los medios siempre vigilantes. Cada gesto, cada mirada, fue analizada en busca de un significado oculto, desdibujando aún más las líneas entre el ciudadano privado y el espectáculo público. Incluso las acciones más mundanas, como asistir a una boda familiar, pueden ser diseccionadas y sensacionalizadas. Detrás de la fachada seria se esconde un individuo complejo que navega su propio camino, uno que merece respeto y comprensión. La implacable especulación mediática en torno a Juan Urdangarín no ha pasado desapercibida para su familia. Los informes sugieren que la infanta Cristina, la madre de Juan, está profundamente preocupada por el bienestar de su hijo. Habiendo soportado su propia cuota de escrutinio público y desafíos personales, La infanta Cristina es muy consciente del daño que la atención constante puede tener en la salud mental de una persona. Como madre, la principal preocupación de la infanta Cristina es sin duda la felicidad y el bienestar de sus hijos. Ver a su hijo sometido al mismo escrutinio implacable que ella ha enfrentado debe ser una experiencia profundamente perturbadora. El escrutinio público que ha enfrentado la familia real española, particularmente en los últimos años, ha sido intenso y, a menudo, implacable. Las preocupaciones de la infanta Cristina por su hijo resaltan el costo humano del escrutinio público. A pesar de los desafíos de su educación, Juan Urdangarín ha demostrado determinación para forjar su propio camino. Su formación académica refleja un compromiso con el crecimiento personal y la curiosidad intelectual. Después de completar su educación secundaria, Juan continuó sus estudios superiores en el extranjero, sumergiéndose en una nueva cultura y expandiendo sus horizontes. Después de graduarse, Juan se embarcó en una trayectoria profesional que demostró aún más su deseo de dejar su propia huella en el mundo. Recientemente, Juan tomó la decisión de regresar a España, una medida que ha provocado aún más atención de los medios. Esta decisión dice mucho sobre su carácter, revelando a un joven que valora la lealtad y la conexión a pesar de los desafíos que ha enfrentado. El regreso de Juan Urdangarín a España ha estado acompañado de especulaciones sobre sus arreglos de vivienda. Los informes sugieren que actualmente reside con su abuela, la Reina Sofía, en el Palacio de la Zarzuela. Esta medida ha sido interpretada por algunos como un signo de la estrecha relación de la familia real española y su apoyo inquebrantable mutuo. Vivir con la Reina Sofía probablemente le brinde a Juan una sensación de estabilidad y familiaridad durante un momento de transición. La Reina, conocida por su fuerza y resistencia, siempre ha sido una fuente de apoyo para su familia. Su presencia, indudablemente, ofrece una presencia reconfortante para Juan mientras navega este nuevo capítulo en su vida. Dentro de los muros del palacio, Juan puede encontrar consuelo y apoyo, rodeado de aquellos que lo conocen y lo aman mejor. El comportamiento constantemente serio de Juan Urdangarín ha sido objeto de mucha especulación y análisis. Si bien es imposible saber con certeza qué se esconde detrás de su fachada reservada, es importante abordar este tema con sensibilidad y evitar hacer suposiciones sobre su estado emocional. Es completamente plausible que el comportamiento serio de Juan sea simplemente un reflejo de su personalidad. Algunas personas son naturalmente más introvertidas o reservadas y prefieren observar y escuchar en lugar de ser el centro de atención. Las apariciones públicas, particularmente aquellas que involucran el escrutinio de los medios, pueden generar ansiedad en cualquier persona y mucho menos en alguien que valora su privacidad. Atribuir el comportamiento de Juan a eventos o circunstancias específicos en su vida es especulativo e inútil. La vida de Juan Urdangarín ha sido indeleblemente marcada por la historia de su familia. La familia Urdangarín ha enfrentado su cuota de escrutinio público y controversia, particularmente en los últimos años. Crecer en medio de tal escrutinio público probablemente inculcó en Juan una profunda comprensión de la naturaleza voluble de la fama y la importancia de la privacidad. Ser testigo del impacto de la atención de los medios en su familia, tanto positivo como negativo, probablemente lo volvió cauteloso con la atención pública y decidido a labrarse una vida fuera del ojo público. Los desafíos legales que enfrentó su padre, Iñaki Urdangarín, y el impacto posterior en la reputación de su familia, sin duda han sido una fuente de estrés y angustia para Juan. Su naturaleza reservada, su deseo de privacidad y su determinación de forjar su propio camino pueden verse como reflejos de sus experiencias. La historia de Juan Urdangarín es un conmovedor recordatorio de los desafíos que enfrentan quienes nacen en el ojo público. Navegar las complejidades de la vida pública mientras se protege la privacidad de uno es un acto de equilibrio delicado, uno que requiere resistencia, discreción y un fuerte sentido de sí mismo. Para Juan, el deseo de una vida privada parece estar profundamente arraigado. A pesar de la prominencia de su familia, siempre ha tratado de evitar ser el centro de atención, centrándose en su educación, su carrera y sus relaciones personales. Este compromiso con la normalidad dice mucho sobre su carácter y sus prioridades. Sin embargo, la realidad de su situación es que la privacidad es un lujo que a menudo está fuera del alcance de quienes tienen apellidos famosos. La historia de Juan es un testimonio del costo humano de la fama. A medida que Juan Urdangarín continúa navegando por las complejidades de su vida, es imperativo.